Hola, hemos venido a esta villa. ¿No tendrá usted algo de dinero, por favor? Nos encontramos un poco pobres, venimos del pueblo de al lado. Y aquí en la villa de Guadamud, la gente solo tiene telarañas en los bolsillos. ¿No tendrá usted algo para mí? ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Qué duela! ¡No! ¡Ah! ¡Me va a robar el alma! ¡Brujería! 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 ¡Con collares de perda llenos! ¡Anillitos de rubí! ¡Corona de reyes muertos! ¡Diremos al diamantista que veremos en Toledo que nos... ¡Casada! ¡Joyas buenas! ¡Y lo demás... ¡Lo venderemos! ¡Brujería! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Amante! ¡Y el tiempo que me volvió en sí! Fijo mirando hacia el cielo En este abrazo, Teresa Vi las torres de Toledo ¡Viva el rey Indegardo! ¡Viva! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Majestad! ¡Viva el rey! ¡Viva! Mi corazón se alegra por este retenimiento Celebraremos la ceremonia de consagración según la antigua tradición Se ha ungido con el óleo sagrado Ahora procedes a colocar la corona en el lugar sagrado A continuación, Majestad Hemos de proceder con el juramento ¡Viva el rey Indegardo! ¡Viva el rey Indegardo! ¿Juráis defender con vuestra propia vida el reino de Toledo? ¡Sí! ¡Juro! ¡Viva el rey Indegardo! ¿Juráis legislar en defensa de nuestras tradiciones y de vuestros súbditos? ¡Sí! ¡Juro! Villa de Guadamur ¿Juráis defender a vuestro rey y le juráis fidelidad en todo cuanto dispusiese hasta dar la última gota de vuestra sangre? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Apestad! Los vecinos de Guadamur les desean una larga vida ¡Viva el rey Indegardo! Hoy convocados por nuestro rey, el excelentísimo glorioso invicto Flavio Ildegardo, se procede a hacer entrega de este galardón, el del nombramiento de caballero visigodo de honor, don Marcial Marín Ellín, por permitir que la memoria goda perdure por los siglos de los siglos. Hacer la entrega de esta distinción. Llevadlo con coraje. Albao, por favor. Un placer. Un honor, ¿eh? Para mí un auténtico honor, un orgullo, porque de quien viene, que es de todo el pueblo de Guadamur, y por lo que viene, que es por ayudar a preservar nuestro pasado, nuestro patrimonio, y ponerlo en valor para conquistar nuestro futuro, pues es un honor. Sí, bueno, este campamento, el intento está enfocado absolutamente de cara al público, entonces es una serie de representaciones de diversos aspectos de la vida cotidiana y militar. Tenemos, por ejemplo, al principio del campamento, cómo, por ejemplo, dormiría un noble cuando va a la guerra, con su cama, su armero, un pequeño expositor, para que se vea como podía vivir, una sección dedicada a las armas, que explicamos al público. Y diferentes talleres, una fragua, un taller de teñido con tintes naturales, trabajo con cuerno y hueso, también un pequeño taller de comida, y también explicamos cómo se vestía y la importancia de vestir bien en la época, por ejemplo. ¡Viva el rey de Garba! ¡Larga vida al rey! ¡Muchas gracias! Bueno, pues, efectivamente la comida tienen que venir todos ataviados, con ropa visigoda. Y la comida este año será un cordero asado, como primitivamente se asaba, solamente con carbón y nada más que con carbón. ¡Por favor, que dé comienzo estos apetitosos banjares! ¡Caballeros, era costumbre en la Edad Media que los reyes importantes tuviesen entre las plantas! ¡Levantemos nuestras copas para este brindis! ¡Caballeros, caramba como mi casa, y la viña en la cuesta, caramba junto a nuestra fría, caramba como la mía, y tu hermana Ana, caramba como mi hermana, y como siendo de Guadamur... Compartir mesa con vosotros es un simple honor. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Pabloista!